Yo nací en Puerto Rico, mi tierrita natal Y hoy te doy este mensaje, por Dios déjame explicar Estoy en los Estados Unidos, donde no me gusta ya Porque hay discriminación señores, y yo no aguanto más Somos borincanos, y hay que respetar Pero hay que considerar, que también somos humanos Por eso yo a ti te digo, despierta ya borinqueño Mire, defiende lo tuyo, o te quedarás a las ¡Lleva! Oye, defiende Boricua, defiende lo tuyo Defiende lo tuyo, puertorriqueño Ven Boricua, ven ahora, vacila y ponte sola Defiende lo tuyo, puertorriqueño Defiende a tus hermanos, que ellos también son humanos Defiende lo tuyo, puertorriqueño Va pa' ti, 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 na' más Defiende la borinqueño Defiende lo tuyo, puertorriqueño Defiende lo tuyo, puertorriqueño Así la jibaron y ponte en algo porque Como le explican, se complican, se va así ¡Lleva! 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 De bien que quieres bandera para que el profesor lo quieras Defiende lo tuyo, puertorriqueño Oye, despierta Boricua ¿Dónde llevarán lo tuyo? Defiende lo tuyo, puertorriqueño Adelánzate, adelánzate O te quedarás hasta la gestión Defiende lo tuyo, puertorriqueño Va pa' ti, 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 no más Defiende la borinqueño Defiende lo tuyo, puertorriqueño No valía que yo te explique Despierta, chico Despierta, chico ろ seguro no vallo tuyo, puertorriqueño